Cáncer de Meebunner, que asco. Y a Yuca con Snake. Y vemos ahora el clásico. El clásico Snake de Yuca contra Meebunner de Dante. Que siempre pone problemas para todo el mundo, la verdad. Y se mató. Están probando controles, por lo que veo. Al parecer, si le cambiaron los controles, se va a asegurar bien de que todo es. Bueno, ahora no me acompaña él, pero me acompaña... El jugador de Fortnite. El jugador de Meebunner de Meebunner. Hola. ¿Cómo leen de Meebunner? ¿Cómo leen de Meebunner? ¿Cómo leen de Meebunner? Es epic. El micrófono siempre va a la izquierda. ¿Pepos? Hola, Pepos. Bienvenidos al stream de Meebunner de Meebunner. Estoy junto a Khan aquí. Tengo a Dante. O sea, WT de Dante. ¿Me quitaron? Mira, bueno, ahí está. Dios mío, ¿viste como le hizo ahí el Nate que apareció Meebunner? Producción 100. No sé qué pasó ahí. Tenemos aquí a Yuka. Y Yuka con bigote. Muy importante. Pero tenemos ya que empieza la primera ronda aquí. De Yuka vs Z. Winner semifinals. Ok, le tiran la granadita, ya le ponen el C4. Ya está especiándolo un poquito. O sea, ya de por sí Snake es un personaje bien campero, en mi opinión. Pero es bien agresivo al mismo tiempo. Tiene su momentum. Como vimos contra la partida con la Jota. Ajá. Sí, así es. Así es. Ahora, yo tengo mi duda. ¿Dante le ha ganado a Yuka anteriormente con Meebunner? No, pero sí, él ha puesto difícil. Yo creo que sí le ha ganado en el helada. En el torno de tuerda y creo que él le ha ganado. Ah, sí. Sí. Es verdad, es verdad. Es el retorno. Vamos a ver qué pasa esta vez. Están parejos de Daniel. Ahora, aquí hay un amigo en el que anda adelante. Es muy interesante. Yuka King jugó contra Ranger, jugador que usa Yoshi, en el Smash Bazaar. Donde Ranger le hizo upset adelante. Es verdad. Es verdad. Yo no sé qué pasó ese día, no es más pasar. Es verdad. Ahí es donde yo estoy yo, pero de hecho. Donde es feroz. Bueno, no pasa nada. Dante está dejando... Uy. 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 Dejando apegas eso. Parece que Yuka ya tiene la ventaja. Pero, está a... Un buen hacker a quien muera aquí. Dante está buscando el approach. No lo encuentra. Bien desesperante, la verdad. Intentar cruzar todo ese campo de batalla lleno de granadas. De Pakistán. Me parece... Parece... Digamos que parece... Un lugar de guerra. Un lugar de guerra. Paul reportando que gana. Parece que... Uy. Vueloper. Que no lo encuentra. Le da el... Le tira la aniquita. Y no lo encuentra. El Dacia 3. Que no conecta. No puede lograr quitar el... Ay. Le pega el jab. Está trajando demasiado daño. Va con la aniquita. La aniquita. Le tira la granada arriba. Downstead. Está que parte delante. Que va a tirar la granada. Que va a tirar la granada. Ay. Que no lo encuentra. Se ve bien ahí el jab. Parece que esto lo va a matar. Y lo matan bien. Estante ahí. Ya teniendo... Eh. Pero le pegan con el... El... Backer. Y nada. Yuka ahí. Acelerando la stock. Ok. Ey. Cuidado. Buena palabra. El Dacia 3. De parte de Yuka. Uy. ¿Por qué no he usado esto toda la manera? No lo sé. ¿Qué es lo que sucede? No lo sé, Rick. Yo creo que se lo olvidó que está usando Migona. La verdad. La verdad que Migona no me convenció. Que intenta buscar el NER. Ya. Ya. Parece que Yuka se está cobriendo también un poco. Uy. Qué buena esa granadita. Antes de agarrar el ledge. El grab. Pero tuvo que haber tirado más rápido. Parece Ness. Parece Ness la cosa. Ness con Fox. Que va a ganar esto. Uy. Que le tira fueguitos. Brrrr. Brrrr. Dios mío. Ay. Que lo está manteniendo todo. Sí. Ahorita antes se puso más las pilas. Sí. No tiene que quitar a esto. Estaba ahí. Un poco tarde. Poniéndose las pilas. Pero bueno. Nunca es tarde. A ver. Uy. Buena recovery ahí. Ojo. La Nikita nuevamente. Ay. Y el NER. Se recupera. Se desesperó inmediatamente. Comandaba la menú de la Wii. Sí. Se desesperó completamente. Una vez recuperado. Eh. Parece que espamió la A. Y. 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 Quedó vendido. Parece que van a bañar en los stages. Yuka remangándose un poquito. Dice. Me voy a. Mira. Si me ganaste. Te quedo una. Te estrello. Controla en el pico. Te estrello. Mira. Mira la tableta. Mira la tableta. Dice. Oh. Con la nariz. Dice. Dios mío. Eh. Provecho nuestro Andy. Que después de la sopa va a estrabar. Evang. No. Denicina. Por favor Denicina. Por favor Denicina. Estamos quedando por que salganos Spons. Bueno. Iniciamos la partida. Eh. Ya. Parece que Dante. Ay. Ya está utilizando. Y. Nunca pasó nada. Si. Ay. Ya tiene una. Ay. El NERP. Parece que está jugando Final. Perdón. Estoy usando Cloud. De match 4. Wow. Que buena. Que buena. Estirando las granaditas de Samus. Uy. Hizo mal ahí. Uy. Uy. Que preocupa. Se volvió. Volvió el stage. Que se metan debajo del stage. Le pega un poco. Y después. Ajá. Que buena. Uy. El upper. Casi que lo conecta. Bueno. Casi que lo mata. Porque soy conector. Bueno. Ojo ahí. Agarrando. Chotando bolas. Cotando las ganas. Uy. Pero ese. Ese. NERPEN amigo. NERPEN amigo. La verdad. Está mejor que estamos. Ya ven como en King Kong. El Major que fue hoy en la mañana. Eh. Un conmibro. Les llegó a tu pocho. Ay. El Kid. La verdad. Que increíble. Los Mii Gunners. Los Mii Brawlers. Los Mii Sword Fighters. Están. Dominando el Meta. Actualmente. Pero. Ay. El que le pega al Major. Y lo mata. Yo. Explosión. Yo solo. Escuche. Y después muerte. Horrible. Vamos a ver si Dante puede. Oye. Oye. Mal elección. La misma opción dos veces. Que paso ahí Dante. Oh. Que la niquita del Fortnite. Ay. Dios mío. Que asustado. No. Que asustado. El personaje de Fortnite. Le está ganando adelante. Ay. Pero. Encuentra el Vacker. Viene ahí. Con Dante. Encuentra el Sonic. Hace el milagro. Tendria que quitarle el Stock. Sin decir mucho daño. Pero es mucho peor también. Pero es que. Es que con Snake. Es casi inevitable. Porque. Es. Es. Se recuperó la vida ahí, lo que perdió. Beto la puede hacer que hace eso, uy, que casi encuentra el otro backer. Ya encuentra ahí el upper porque no lo encuentra con el nerd. ¿Qué hizo? Pero ¿qué hizo? ¿El movement qué? Pero le funciona, no pasa nada, le pega el ataque, después al upper. Wow, que buen upstart. Ahí hace lo que te digo, le tiene que quitarle la diodita. Lo hace. Creo que ahí lo está haciendo muy bien. Si se mantiene en el porcentaje, la puede remontar. Pero a ver, al contrario, uy, bueno, menos mal que se quedó. Si. ¡Ojo! Uy, bien, se quedó nuevamente. Sí, no tiene saltos. Uy. ¡Uy! ¡Ay, le he pegado! ¡El, el, 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 el mío, yo no quiero volver a ver eso. ¡Eso es lo más de algo, baby! ¡Ay, lo hizo! ¡Qué esplodo!